Vamos con la unidad, caminantes y rovers haciendo exploración en la caminata extrema Ahí viene subiendo, vamos ahora en la vereda del río, vamos haciendo ya avanzar Para poder cruzar, hay que cortarle, estamos detenidos ahí Cuando llegan se bañan mucho Nos voy a saber si no te va a pasar a mí ¿Ya es mejor? Está pasando Eso, ¿cómo vamos? Ya está que no está acá Es que lo trae bien agarrado, pero no se lo puede llevar El que la moja la tiene que lavar ¿Por qué creen que vamos a llegar hasta las 5 de la tarde? Ahí está el túnel, está el túnel Estamos llegando al primer túnel Está yo y sí que está diciendo que no la grabo Ahí está ¿Qué más? Estamos ingresando al túnel, estamos ingresando al túnel Bueno, vamos a ingresar a los túneles que todavía quedan por acá Ahí van con su linterna Los demás no ¡Ponga la luz, por favor! ¡Ponga la luz, por favor! ¡Ponga la luz, por favor! ¡Esto no deja pasar! Espérese, espérese ¡Ponga la luz, por favor! ¡Ponga la luz! ¡Con cuidado! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cien metros! ¡Cien metros! ¡Lo puedo afirmar que está hondo! ¡Ahí está hondo! ¡Baje, baje! ¡Está hondo, pero no los tapa! ¡No los tapa! ¡Es el pantano! ¡Mira cómo voy, mira! ¡Es que hay serpientes! ¡No hay serpientes! ¡No hay serpientes! ¡No hay serpientes! ¡Ya saliste, mira! ¡Ya saliste! ¡Salí, salí! ¡Ya saliste! ¡Héctor! ¡Mira mis ropas y las limpié ayer! ¡Míganse las piernas! ¡Mierda, pasable! ¡Andate por el medio! ¡Qué asco, qué asco! ¡Mierda, qué asco! ¡Pasen por donde estoy pisando yo! ¡Ahí va, Luis! ¡Ahí! ¡De todos modos tiene que mojar! ¡Ahorita no se alombra, muchachos! ¡Ah, mi sombra! ¡Es una culebra, pero no van a hacer caso! ¡Ahí piste una cosa guada, chico! ¡Ya vieron! ¡Los que traen linternas son scouts! ¡Ay! ¡Aquí está pequeñito! ¡Ahí agachate! ¡Vamos, Adriana! ¡No sé cómo lo maneja! ¡Así, creo! ¡Ya salimos del túnel! ¡Ahora vamos hacia donde están! Las planicias de los chocoyos ¡Pues no quererse meter en el agua! ¡Vete la mano hasta adelante! ¡Eso! ¡Vete la mano ahí! ¡Vete! ¡Vamos, Adriana! ¡Así puedes! ¡Ahí siga! ¡Y si la puedes quitar! ¡Ale la mancha! ¡Ahí tiene que tener cuidado ahí en la bajada! ¡No voy a soltar la cuerda jamás! ¡Ahí va, ya bajó! No, pero si quiere, venga. Ahorita ya tenemos que en la carrera. Ahí va. Va, Joyce. Dale, pues, dale. ¿Quién va mojado? El que no se bañe hoy. Dale, no. Vamos saliendo del área de los chocoyos. En esta caminata extrema. Hemos concluido. Hicimos rapel. Pasos. Comandos. Monos. Nos dicen. Tirolesa. Y pues ahora vamos saliendo hacia la parte alta. Gracias.